Estoy en el programa de interpretación comunitaria aquí en la Universidad de Dos Años de Moreno Valley porque quiero mejorar mis habilidades en interpretación comunitaria. La carrera de interpretación y traducción no solamente es recompensadora, sino que aparte está en gran demanda. El programa de CMI en el colegio NBC es un programa altamente capacitante. Los graduados del programa de interpretación de NBC están sumamente calificados para enfrentar el trabajo en el sistema de salud. Gracias por ver el video.